¡Ven al mar que lloras, ven al salvador! ¡En tu triste floras, dile tu dolor! ¡Ven al mar que lloras, dile tu dolor! Oh, pena y tristeza, dile a tu Señor Fuera de ventura, engañón y error En su tierno seno, descansó y aras En tu piel es bueno, y no llores más En tu piel es bueno, y no llores más Con mi mal cansado, enseña la luz Y al angustiado, hacia tu Jesús La bendita nueva, excelente paz A los tristes llevas, y no llores más A los tristes llevas, y no llores más